El INCLA les da una cordial bienvenida a este acto de lanzamiento de nuestra primera competencia de ideas emprendedoras y tecnológicas Intra Emprenda 2016 Puede ser un emprendedor, alguien que desarrolle una solución, un producto que transforme la vida a la persona. La finalidad del banco no es lucrarse con esta iniciativa, sino más bien dar la oportunidad a otros emprendedores que también puedan beneficiarse a través de las inversiones que se hacen. Así que cuenten con nosotros, vamos a hacer esta primera experiencia y vamos a ser todos testigos del extraordinario talento, la capacidad innovadora y la capacidad emprendedora que aquí hay en el mundo. Dios los bendiga, un abrazo enorme. Gracias. 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 Gracias.